polémica noche la que protagonizó naomi la noche de survivor méxico que vive su semana final tuvo una de sus emisiones más intensas tras la discusión que protagonizaron naomi kate y sadi y es que las participantes que fueron eliminadas en recientes días dejaron claro que la china fue la gran villana por las estrategias que tomó para llegar más lejos que el resto definitivamente cambiaron muchas cosas cuando salí y vi las entrevistas de muchas personas incluso cuando hablaban de mí yo ya no estando me decepcioné creo que esa es la palabra decepción porque ya cuando ellos salgan se van a dar cuenta que busquen cuando yo hablé mal de ellos me refiero a naomi y a kenta señaló kate en tanto naomi alzó la voz y pidió respeto para la mujer que le dio la vida además que dejó claro que en ningún momento traicionó el juego no menciones porque no tienes la boca para mencionar a mi mamá sadi me dijo a mí sé que es tu hija pero la vamos a tener que votar y agregó ahora la mala es naomi cuando yo fui quien anime a todos no me voy con la conciencia sucia por lo que hice yo estoy tranquila esto fue un juego no me siento mal con lo que hice yo jugué mi juego no le hice daño a nadie agregó en redes sociales no pasó desapercibido este suceso por lo que se hicieron presentes tanto buenos como malos comentarios sobre la acción de naomi